Hola que tal buenos días me interesa participar Hola que tal bienvenidos gracias por participar Tu nombre confirma y tu prensa de lector Hola y ¿cuál es su horario de atención? Del lunes a domingo en distintos puntos de la alcaldía de Clahuac recaudando millones de firmas hasta el 15 de diciembre Tu participación es importante, que siga la democracia Gracias por su tiempo, su entusiasmo para llevar a cabo esta recolección de firmas Y que siga la democracia Gracias por ver el video